Capricornio, un dinero llegará a tus manos. Alcanzas esa meta que parecía lejana. Pronto cumplirás todo lo que has soñado. Una persona te ama en secreto. La suerte te acompañará durante las próximas semanas. No importa cuándo veas este video. Este mensaje es para ti. Suscríbete para que este mensaje pueda resonar contigo. Aquí te daré tu horóscopo y predicciones. Tus números de suerte. Tus días más favorables. Tu color de suerte. Tu ángel protector. Responderé una pregunta que me dejes en comentarios. Y finalizaremos con una lectura de amor. Vamos a ver qué viene para ti, Capricornio, para las próximas semanas. Una persona de Tauro, Libra o Leo se comunicará contigo. Muestran las cartas. Una situación o un tema que tenías pendiente que sale a tu favor. Recibirás una ayuda o una propuesta de viaje. Una persona de Aries, Libra o Sagitario te enviará un mensaje en los próximos días. Recibirás un premio o un bono. La suerte estará de tu lado las próximas semanas. Recibirás una persona de Cáncer, Pisces o Géminis te declarará sus sentimientos. Una persona de Libra o Virgo te invitará a salir. Papeles, firmas o temas legales que salen a tu favor, Capricornio. Un dinero llegará a tus manos pronto, Capricornio. Muestran las cartas que también estarás recibiendo una buena noticia. Recibirás una ayuda o un apoyo económico de una persona de Tauro o Virgo. Ten cuidado con envidias. No platiques tus planes. Una persona de cabello negro no desea que seas feliz. Posible mudanza o cambio de trabajo. Convivencia o matrimonio si estás en pareja. Posible embarazo. Por fin se acaba esa inestabilidad económica. Pronto la abundancia tocará tu puerta. Solo ten cuidado con gastos imprevistos. Solucionas un tema pendiente. Con una persona de Aries, Scorpio o Géminis. Se aproxima una reunión o una celebración. Te aprueban un préstamo o te pagan un dinero. Solucionas tus temas de dinero. Recibes un aumento, un ascenso o un reconocimiento. Llega para ti una propuesta de trabajo con excelente remuneración. Concretas un proyecto u objetivo gracias a una persona de Acuario, Scorpio o de Leo. Disco. Discordias, distanciamiento o cierto mal ambiente en el hogar en tu entorno cercano. Pronto se solucionará y todo será paz. Sientes a veces angustia, soledad o ciertos temores. No te preocupes. Mantén la fe y la esperanza. Si ves números repetidos en tu celular o en distintas partes, son señales del universo. Te llegará una propuesta. Una propuesta que debes analizar, pero acéptala. Te conviene. Si te despiertas en la madrugada, no puedes o no puedes dormir, coloca un atado de manzanilla debajo de tu almohada. Eso te ayudará, me dice mi guía espiritual. Coloca siete granos de café en tu billetera y el dinero te rendirá más. Hazlo con fe. Sueñas con una persona que ya partió, pero te cuida desde el cielo. Te ha estado enviando señales. El ángel que te estará acompañando y protegiendo estos meses es el arcángel Uriel. Dale like y suscríbete para que lo positivo se cumpla. Voy a responder ahora una pregunta que me dejes en comentarios. Recuerda dar like y suscribirte para que lo positivo se cumpla. Voy a responder ahora una pregunta en comentarios. Escríbeme una pregunta ahora y mi péndulo te contestará. El destino y el universo han conspirado a tu favor para que veas este horóscopo, para que escuches mi voz. Esta respuesta es para ti. Escríbeme tu pregunta en comentarios ahora para que hagas de esta respuesta tuya. Puedes pausar el video si lo deseas. Escríbeme tu pregunta en comentarios y mi péndulo te responderá ahora. Ahora que ya me escribiste tu pregunta en comentarios, mi péndulo te está dando una respuesta. Te está diciendo que sí. La respuesta a tu pregunta es un sí. La respuesta a tu pregunta es un sí. El péndulo ha respondido que sí. Está fuerte la energía del péndulo. Recuerda darle like y suscribirte para que lo positivo se cumpla. Y también toca la campanita para que recibas mis horóscopos gratis. Vamos ahora con la lectura de amor. Vamos con la lectura de amor con café. Esta es una vivencia con café. Un arte muy antiguo para ver el futuro. Vamos a ver qué viene para ti en el amor. Capricornio. Veo aquí. Una decepción amorosa del pasado. Donde lo entregaste todo. Y no te pagaron como esperabas. Veo un amor del pasado. Veo que fueron amantes en vidas pasadas. Y esa persona ha soñado contigo. A pesar de ciertas actitudes que te hacen dudar de tu persona especial, sus sentimientos son sinceros. Poco a poco su amor florecerá. Por medio de una amistad cercana, conocerás a una persona de Aries o Sagitario. Dale like y suscríbete para que lo positivo se cumpla. Y toca la campanita para que recibas mis horóscopos gratis. Tus números de la suerte son el 7, el 10, el 12, el 17, el 22, el 36, el 40 y el 88. Tus días más favorables son el 7, el 11, el 19, el 25 y el 27. Dale like y suscríbete para que lo positivo se cumpla. Y comparte este video para que la suerte te acompañe. Comparte este video y la suerte te acompañará. Ya lo verás. Solo comparte y confía. Toca la campanita para que no te pierdas mis horóscopos gratis. Y sígueme en Instagram. Tarot Antonella Pilar para que participes de mis lecturas gratis. Sígueme en Instagram. Y sé parte de esta gran familia. Y sígueme en Instagram. 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 Y sígueme en Instagram.